En pocos días, la Municipalidad de Pérez de León espera comenzar con la construcción de la planta de transferencia de basura en la propiedad que tienen en las juntas de Pacuar, en la cual se invertirán unos 100 millones de colones. Sobre este proyecto, la Defensoría de los Habitantes intervino para que se agilizara la obra. En el segundo semestre del 2015, la institución recibió una denuncia por el funcionamiento de la planta de transferencia en esa misma comunidad, donde se construirá la nueva, pero en una propiedad que es alquilada para ese fin. El malestar es porque en el lugar no reúne las condiciones necesarias, por lo que la Defensoría abrió la solicitud de intervención para el abordaje respectivo en la sede regional y posteriormente se dio seguimiento a la dirección de calidad de vida de la Defensoría de los Habitantes. Esta instancia, el pasado 10 de noviembre de 2016, brindó un informe final con recomendaciones tanto al Ministerio de Salud como también a la Municipalidad. Nos trajeron una serie de documentos con el fin de realizar un abordaje por parte de la institución en su momento, observar cuáles eran las gestiones que estaba realizando la municipalidad y el seguimiento que brindaba el área rectora de salud del Ministerio de Salud y la otra parte que ya tiene que ver con los permisos y con los protocolos ambientales por medio de la CETENA. A partir de esa situación, lo que alegaban los vecinos principalmente era afectación a su derecho a la salud, su derecho a una vida en las condiciones adecuadas para su desarrollo, el derecho al ambiente sano y también su derecho al bienestar. Para la planta de transferencia, ya el Ayuntamiento tiene todos los permisos para arrancar con la construcción, incluyendo la viabilidad ambiental de CETENA. Última información, parece que ya todo va caminando. Se vieron lo de los planos constructivos, las compras de materiales, los contratos que se iban a venir a desarrollar, los servicios de ingeniería y la cuestión de los planos que ya eso corresponde precisamente con el plan y para la obtención del permiso de viabilidad ambiental. Ya la CETENA lo otorgó. Eso sí, hay un recurso de revocatoria pendiente con respecto al proyecto. Incluso hay algunos grupos dentro de la comunidad que están disconformes con esta situación. Lo último que se nos informa, con un documento bastante reciente, es que se presentaron un recurso de revocatoria.